No te pongas por delante, Mari. Mari, apártate. Sabes por lo que te lo digo, ¿no? Vale. Me voy para el principio de allí. Y mire, desde aquí la palabra. No te pongas delante. No te pongas delante, estaba echando la foto. Mari, es que tenemos que aprovechar. Ya, por eso. De ir cada una por un lado, porque si no... No te pongas elante. Ahí te pongas en cuenta. Aquí te pongas. No te pongas. Aquí te pongas.